¡Suscríbete al canal! Hoy nuestros invitados nos acompañan en este inicio de semana Pabel Muñoz, asambleísta de Alianza País, presidente de la Comisión de Régimen Económico y exsecretario nacional de Planificación porque para esta semana el presidente de la República enviará a la Asamblea la proforma presupuestaria 2017 y el plan cuatrianual 2017-2021. Ambos deben sujetarse al plan nacional de desarrollo recientemente aprobado, el plan para toda una vida. Ahora, ¿habrá espacios para cambios en inversión, en déficit, en endeudamiento? Lo vamos a examinar. También estarán en nuestros estudios Ana Galarza, asambleísta de Creo, para hablar sobre el caso Caminosca y el autoarbitral privado que señala sobornos a funcionarios públicos, la indagación fiscal que se ha abierto y la comparecencia de asambleístas de oposición y del vicepresidente de la República. Y además, hoy estará César Díaz Guevara, el director del Servicio Ecuatoriano de Normalización, el INEM, con su réplica al presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo Arosemena, sobre las normas de calidad para las importaciones que constituyen obstáculos técnicos al comercio. Bueno, el presidente Lenín Moreno ha dispuesto una nueva política editorial y económica en los medios de comunicación de propiedad del gobierno. El gerente de esos medios, Andrés Michelena, anunció lo siguiente. Nosotros vamos a llevar la bandera de la libertad de expresión, vamos a llevar la bandera de una libertad de pensamiento. Tenemos todo para lograrlo, pero nuestro objetivo será ser el mejor canal de televisión, la mejor radio del país, el mejor periódico del país. Y obviamente para eso tenemos que tener un gran y una gran cantidad de productos editoriales que se puedan vender. Una de las tareas que nos ha encargado el señor presidente de la República es combatir la corrupción. Y nosotros, como medios de comunicación, combatiremos la corrupción entre nuestros espacios, con respeto, con tolerancia, con altura. Y obviamente la meta final es, en tres años o cuatro años, llegar a ser medios públicos autosostenibles, autosustentables. Unos medios públicos que incluyan a todas las voces, vengan de donde vengan. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días, buenos días con todos. Mientras la ley de comunicación aún permanece sin ponerse en conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos, lo cual corresponde a la Asamblea Nacional, el Ejecutivo toma acción respecto a lo que es de su incumbencia. La definición de Andrés Michelena es correcta respecto a los medios públicos. Para lograr credibilidad de la ciudadanía, deben competir en un ambiente de libertad con los medios de comunicación independientes del gobierno, lo cual no ha existido y constituye la médula espinal en la década perdida de ese monopolio mediático, que únicamente ha sido instrumento del poder fáctico de Alianza País para ultrajar y perseguir a quienes no han sido esbirros del correísmo. Adicionalmente, excluyendo de sus espacios a los adversarios políticos, lo cual ha sido reiteradamente señalado por observadores internacionales, esta aventura fracasada de querer hundir a los medios, que no han sido esbirros del gobierno, ha costado mucho dinero. Para que tengan una idea, el costo actual sin bonanza es de 100 millones de dólares anuales. Se plantea la meta económica de volverlos autosustentables en cuatro años, mediante una fuerte y agresiva estrategia comercial a fin de que dejen de ser una carga para el Estado, lo que es elemental, aunque desagrada a algunos de lado y lado. Lo primordial es que haya libre competencia y que esta no sea desleal, que se compita sin preferencias ni de ventajas por ser de propiedad del Estado. Pues como muy bien señaló Andrés Vichelena, esa competencia debe basarse en la credibilidad editorial, que es la que finalmente determina la rentabilidad de un medio. Una competencia de esta índole solo tiene un beneficiario, la ciudadanía. Y al respecto cabe recordar esa mentira redonda de que los medios independientes del gobierno tienen una misma política editorial, cuando es todo lo contrario. Permanentemente hay diferencias editoriales y son las que determinan la credibilidad del medio y sus resultados económicos. Porque la ciudadanía ante la que se comparece todos los días es el supremo juez de esa competencia. Ahora entonces, a poner en conformidad con los tratados internacionales, la ley de comunicación y la constitución, tal como recomienda el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. Conforme al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y presentado por el presidente Lenín Moreno, el Plan Nacional de Desarrollo, llamado Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021, planificamos para toda una vida, fue aprobado el jueves 13 de julio. Según el artículo 280 de la Constitución, el Plan de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas y programas y proyectos públicos, la programación y ejecución del presupuesto del Estado y la inversión y la asignación de los recursos públicos. Está con nosotros Padre Muñoz, presidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y exsecretario nacional de Planificación. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, gracias, buenos días. Un saludo para usted y la ciudadanía. El plan se llama Toda Una Vida. De acuerdo a su texto, el plan se llama así no sólo por la oferta de campaña de Lenín Moreno, sino por lo que la revolución ha hecho y hará. ¿Deja este concepto básico espacio para cambios y rectificaciones considerando el fin de la abranza? Siempre, Alfredo, hemos planteado que una política que se queda estancada es una política que no avanza, que no permite, digamos, que se mejore constantemente. El Estado, la política pública, la legislación debe ser mejorada constantemente. Ese ha sido el espíritu en estos 10 años y ese será el espíritu en los próximos 4. Efectivamente, el Plan de Desarrollo tiene tres ejes fundamentales. El primero es la garantía de los derechos y las libertades en toda una vida. Yo creo que cuidar el ciclo de la vida es la tarea fundamental del Estado respecto a sus ciudadanos. El segundo es, como lo hemos planteado en estos años, poner la economía al servicio de la sociedad. Y el tercero es que tengamos más sociedad y un mejor Estado. Ojo que lo que hemos dicho nosotros es que es un momento donde la sociedad esté por sobre el Estado. Siempre hemos querido eso, nunca hemos sido un proyecto estatista. Sí teníamos que un momento de recuperar las capacidades del Estado que fueron perdidas en décadas anteriores, pero este es un momento donde el Estado debe ganar en eficiencia y donde la presencia de la sociedad debe ser muy fuerte. Estos tres ejes van a marcar la política pública, evidentemente la tarea legislativa, y esto es lo que deberá haberse reflejado en la proforma presupuestaria. Esta semana el Presidente presentará a la Asamblea la proforma y el plan coatrianual. El artículo 293 de la Constitución establece que la formulación y ejecución del presupuesto del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Y respecto al financiamiento del Plan Coatrianal, el plan señala que existen fuentes de financiamiento adicionales al presupuesto general del Estado. Por ejemplo, recursos de los gobiernos autónomos descentralizados, banca pública y recursos privados. En la situación actual de sobreendeudamiento y déficit fiscal, con las reservas depositadas en el Banco Central sin activos líquidos, ¿de dónde saldrán esos recursos? ¿Del Fondo Monetario Internacional, de la Banca Multilateral de Desarrollo o del mercado internacional? Primero, quiero relevar dos elementos que usted ha señalado en esta entrevista, en lo que vamos de la entrevista. Primero, el mandato constitucional y segundo, lo que está establecido ya en la propia planificación y la ley. Es fundamental, Alfredo, que tengamos una visión de mediano y largo plazo. Eso es lo que permite a los actores económicos y a los actores públicos operar. Por eso es bueno que el plan no solamente vea cada uno de los árboles, sino que vea el bosque en su conjunto. Desde esa perspectiva, cuando llegue la proforma, que entiendo será enviada el día viernes, no creo que el CAL alcance a calificarla para esta semana. El receso legislativo empieza la próxima semana. Seguramente la trataremos al regresar del receso legislativo. Nosotros nos fijaremos en cinco elementos. Al menos cinco. Uno, que el déficit esté controlado por parte del Ejecutivo. Recordemos que en este año o el año anterior el déficit llegó a cerca del 7,5%. Esta vez será alrededor del 4,5%. Segundo, que haya un cuidado fundamental en la política de comercio exterior. Usted sabe bien, Alfredo, que una economía dolaizada debe tener más dólares que entran que dólares que salen de la economía. Este es un tema fundamental. El tercero es que estén entregados los recursos para el todo una vida. El cuarto es que se cumplan los objetivos de garantizar equidad y prioridad, tanto en niñez como en la política de género. Y que tengamos una inversión pública que siga atrayendo inversión privada. Los recursos para ese financiamiento, Alfredo, fundamentalmente vienen desde el manejo de la inversión pública. Cuando usted tiene inversión pública más alta, como era en el momento que teníamos que terminar las ocho centrales hidroeléctricas o alguna otra inversión fundamental para el país, ese déficit iba a ser menor. Mayor, perdón. Ahora que esas obras se están consolidando es que se va a controlar el déficit. Y evidentemente se buscará dos cosas. En términos de mercado, buscar una recomposición de la deuda. Y segundo, seguir accediendo a mercados internacionales, como ya se lo ha hecho al inicio de este gobierno y al cierre del anterior. El Plan Nacional de Desarrollo prevé inversiones por 42.152 millones de dólares para los siguientes años. Se requieren, dice, fuentes de financiamiento adicionales al presupuesto del Estado. Y la detalla, recursos de las empresas públicas petroleras por 6.788 millones para nuevas inversiones. Nuevas inversiones de los gobiernos autónomos descentralizados por 1.107 millones para agua potable y saneamiento. Colocación de crédito desde la banca pública por 8.531 millones para vivienda y emprendimiento productivo. Y adicionalmente nueva inversión privada, nacional y extranjera por 10.964 millones. Estamos hablando pues de los cuatro años. En total 27.390 millones, faltarían 14.762. Pero ¿de dónde salen? En ninguna parte del plan se habla de lo que usted ya dijo hace un momento, reestructurar la deuda, ni de renegociar los contratos petroleros, como ha anunciado el presidente. Bueno, me parece que es una buena síntesis de cómo está concebida la inversión para estos próximos cuatro años. Insisto, lo que nosotros procuramos es que esa inversión responda al programa de gobierno. La parte que usted señala, Alfredo, tiene que ver con el manejo de la política macroeconómica año a año del gobierno. Alguna parte tiene que estar expresada en el plan, otra no necesariamente, la vamos a poder ver en la forma presupuestaria, pero ya ha sido claro el ministro de Finanzas de cómo van a manejar esto. Insisto, en términos de mercado, buscar que la deuda que se tiene en este momento amplíe en su plazo, disminuya en su interés. Buscar también la colocación de créditos o buscar la colocación de bonos en el mercado internacional. Esto es evidente que lo haga todo gobierno en el mundo, sobre todo porque se cumple una regla fiscal, Alfredo, que recordémosle a la ciudadanía. Lo importante y lo que hemos consolidado es que los ingresos permanentes, por ejemplo, los que provienen de impuestos, cubran los gastos permanentes. Por ejemplo, el pago de salarios, el pago a médicos, el pago a profesores. Y que el ingreso no permanente, por ejemplo, el del petróleo, cubra el egreso no permanente, donde está la inversión. Si usted tiene una caída en sus ingresos que no son permanentes, como el caso petrolero, entonces debe hacer un manejo de la política de inversión como se lo está haciendo. Y aquella inversión que no alcanza con sus recursos propios es la que busca financiamiento. Así que es normal lo que se ha venido haciendo en los años anteriores y lo que hará el próximo gobierno. El gobierno, evidentemente, lo que hemos procurado y lo que procura el gobierno es que ese déficit hoy sea menor. Es lógico que sea menor. Ya no tenemos el tren de inversiones que habíamos tenido en el 2015 y en el 2016. Y también se busca, digamos, una reestructura de la parte de financiamiento del Estado. No olvidemos del tema que yo había dicho, Alfredo. Es importante cuidar la balanza comercial en una economía dolarizada. De ahí también el mensaje a los ciudadanos que si queremos tener esta dolarización vigorosa, debemos hacer todos los esfuerzos porque sean más los dólares que ingresan a la economía que los dólares que salen de la economía vía importaciones. El informe de ejecución presupuestaria del primer semestre de 2017 del Ministerio de Finanzas indica que los gastos de personal en el primer semestre del 2016 fueron 4.129 millones y este año crecieron a 4.261 millones. En cuanto a servicio de la deuda, pago de intereses de 910 millones en el 2016 se pasó a 1.212 millones en el 2017 y para pago de capital o amortización de 1.126 millones en el 2016 primer semestre a 1.993 millones en el 2017. O sea, por semestre se pasó de 2.036 millones a 3.025 millones en el 2017. De 4 puntos porcentuales del PIB por año a 6 puntos. Todo es la verdad por la campaña electoral para mantener el tren de obras que se venían, que se tenían que terminar. Pero finalizada la campaña, estamos entrando en una nueva etapa. Con 4 años por delante se puede programar mejor las cosas. ¿Habrá ajustes de los gastos esenciales del Estado si hasta ahora no se han reducido ministerios cuando tenemos más de lo que tiene Estados Unidos? Aquí vamos a discrepar en este punto, Alfredo, por las siguientes razones. Primero, no es porque haya sido la época de campaña. Si usted recuerda, yo que fui secretario de Planificación, siempre tuvimos previsto de que las más grandes inversiones iban a terminar en el año 2016 y en el 2015, como así sucedió. Cuando un país decide hacer 8 centrales hidroeléctricas, por ejemplo, o interviene en cerca del 95% de su red vial nacional, evidentemente tiene un tren de inversiones significativo. ¿Para qué es lo importante que sea esa inversión? ¿Para qué hoy jalón inversión privada? Si usted tiene asegurado una buena energía eléctrica, entonces puede promover mayores industrias o si usted tiene un buen sistema vial, aumenta la competitividad. Como siempre, Alfredo, si uno se hace una casa, después tiene que pagar eso. Lo importante es que le queda la casa y que dándole la casa libera recursos para otras actividades. La otra parte de su pregunta, si me la puede recordar, por favor, la segunda parte donde me decía cómo vamos a lograr... Perdóname ahí esa parte, la segunda parte de la pregunta. Es que se centra mucho en esto del porcentaje de la deuda sobre el PIB, pero realmente lo que más pesa es el servicio de la deuda y ese es que ha crecido y preocupa. Porque, por ejemplo, las hidroeléctricas se hizo con préstamos de China de corto plazo y eso hay que pagarlo, entonces eso consume ingresos ordinarios. Entonces, por eso es que es difícil el manejo. Hay dos elementos. El uno es que le decía, por eso es que se busca de alguna u otra manera que las colocaciones y la deuda que está actualmente pueda ampliar en su plazo y disminuir en su porcentaje, digamos, es decir, el costo de la deuda. Pero lo segundo también es que la inversión ya generada empieza a darle ahorros al Estado. Si usted simplemente considera lo que se ha hecho en hidroeléctricas, el ahorro promedio es de alrededor de mil millones de dólares. Estos son recursos frescos que quedan para la economía. También el plan Toda una Vida tiene este componente de construcción de viviendas. Recordemos que ese es alto generador de movimiento en la economía. Cuando usted construye, está contratando personal, está contratando, digamos, recursos, muchos generados en el país. Eso es lo importante. La construcción no necesita tanto material que viene por vía de importaciones. Así que es una vendida virtuosa, digamos, para el dinamismo económico. Así que yo creo que los signos, además de recuperación, dan cuenta que lo que usted señala se puede hacer, Alfredo. Es decir, el financiamiento, que es la parte que está preguntando fundamentalmente, se puede hacer con una economía que ha mejorado su recaudación, ha mejorado sus ventas, ha mejorado la colocación de crédito. Esto suele ser una medida muy correlacionada con el crecimiento económico. Para este mes registramos cerca de un 15% de incremento de la colocación de la banca privada en actividades de la economía privada. Esta es una gran noticia porque suele haber una alta correlación entre la colocación de crédito con cómo se comporta la economía. Asociado con otras cosas como la recaudación que ha estado en el 11%, una disminución del tema del desempleo. Sigue preocupándonos como nos ha preocupado antes y debe preocuparnos en el futuro el tema de tener empleo de calidad y de ahí la atención que hay que prestarle al subempleo. Son, yo creo, que buenos augurios para que tengamos cuatro años adecuados en la economía, Alfredo. Eso es lo importante, aprovechar que son cuatro años de planificación. Pabel Muñoz, presidente de la Comisión del Régimen Económico. Gracias por acompañarnos en contacto directo. Este fin. Siete de la mañana con 18 minutos. Tiempo con ustedes de ir a una pausa y cuando regresemos estará Ana Galarza, asambleísta de Creo. Vamos a hablar sobre el caso Caminoska, un laudo arbitral internacional privado que señala sobornos. ¿Qué corresponde a investigar a la justicia ecuatoriana y lo que respecta a la asamblea? La analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. La economía no es una ciencia exacta. Cualquier pronóstico basado en evidencias puede salir horriblemente mal. Lo dijo Paul Samuelson, premio Nobel de Economía en 1970. Siete y veintitrés. Hoy nos acompaña Ana Galarza, asambleísta de Creo por Tunguragua. Bienvenida a contacto directo. Muy buenos días, Stefi. Buenos días al Ecuador entero. Un gusto poder acompañarles en esta mañana. Buenos días. Después del archivo del CALA, la solicitud del juicio político al vicepresidente, y ante la posibilidad de que ustedes puedan volver a presentar una solicitud, claro, contando con las firmas y los requisitos, ¿van a insistir en cualquier otro momento? ¿O desde el legislativo creen que por ahora con la posición del CALP pues se bloqueará cualquier intento de juicio político al vicepresidente? No descartamos la posibilidad de iniciar un nuevo proceso para llamar a juicio político al señor vicepresidente del Ecuador. Nuestro afán es colaborar con la ciudadanía para que el Ecuador se pueda librar de servidores públicos que en reiteradas ocasiones han demostrado que no son probos para el trabajo que se les ha designado. Ahora, lo que pasa es que para poder proceder con ese juicio político, tiene que pasar por el CALP, cumplir con todos esos requisitos, y lo que argumentó el CALP, que lo discutimos la semana pasada, fue que finalmente no pudieron cumplir con esos requisitos y que por ende no se dio paso. Primero a la Corte Constitucional y luego a la Comisión de Fiscalización, que era quien tenía que revisar que en efecto esos requisitos y esas pruebas presentadas más bien eran válidas. Los errores cometidos precisamente por esos cinco vocales del CALP, la historia les pedirá que rindan cuentas cuando se determine quién presuntamente sería alias J. Glass, o en los chats del tío del vicepresidente con Odebrecht, quién sería J.G., lo que sí tenemos que resaltar es que el CALP se tomó atribuciones que no le competían, porque revisó lo que se había presentado a profundidad, y ese es trabajo de la Corte Constitucional. Si es que nosotros estamos tratando de actuar de una manera legal, tomándonos atribuciones que no corresponden, desde ahí vamos a empezar mal. Pero ya la ciudadanía está atenta a lo que está haciendo el Consejo de la Administración de la Legislatura, y sería un craso error que en una nueva solicitud vuelvan a arrojarse atribuciones que no les compete y vuelvan a archivar, demostrando así nuevamente que su trabajo fundamental en la Asamblea es tratar de tapar a toda costa los actos de corrupción que se ha dado durante esta década, y muchos años atrás probablemente porque durante 10 años tuvieron todos los poderes del Estado Estefi, y dentro de la Asamblea Nacional no entregaron un solo nombre de los involucrados en Odebrecht. Marcelo Odebrecht les hizo la tarea, le hizo la tarea a esa comisión de archivo. Ahora, la semana pasada discutíamos sobre esto, sobre si el CALP se arrojó funciones al determinar validez de una u otra prueba, que si estaba en inglés, que si estuvo mutilada, o si eran las fotocopias, o si no correspondía al tipo de infracción que determina el artículo 129, lo cual eso le corresponde hacer a la Corte. Pero más allá de esta discusión, ahora lo que es importante es conocer las pruebas que sustentaban el juicio político, porque eso lo iba a revisar la comisión o el pleno de la Asamblea si es que prosperaba. En el caso Caminosca, presentaron la documentación de ese laudo arbitral. ¿Qué correspondería hacer si se quiere investigar si los funcionarios públicos o quienes están sujetos al control político de la Asamblea recibieron o no coimas de la empresa Caminosca? En este momento es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado determinar dos cosas. Si existió o no existió delito ¿Y quiénes serían presuntamente los funcionarios del Estado ecuatoriano quienes habrían cometido ese delito? ¿Es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado que determine quién es o quién podría ser dentro del Estado ecuatoriano alias J. Glass? ¿O es al Ministro de Electricidad del Ecuador? Es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado. Nosotros en nuestro rol fiscalizador hemos presentado la documentación que ha llegado hacia nosotros porque si nosotros guardaríamos silencio al tener esta documentación sí estaríamos fallándole al país. Yo recuerdo ver al exministro Albornoz levantar este laudo arbitral demostrando que tenía en su poder reconociendo que existe su nombre dentro de este laudo arbitral ¿Por qué no lo denunció al menos como noticia críminis para que el fiscal actúe de oficio? Eso es lo que llama profundamente la atención. Que la empresa de fiscalización, la fiscalizadora Caminoska fue acusada en Estados Unidos por su matriz, la australiana Cardo de haber pagado sobornos para obtener contratos con el gobierno ecuatoriano pero allí hay un litigio que se activó en un centro de arbitraje de Florida por el tema de estas dos compañías, digamos Cardo y Caminoska. Nos está investigando quiénes son los funcionarios públicos ecuatorianos o no y sobre eso escuchemos a propósito del lado al que usted se refería lo que dijo el vicepresidente de la república. No se presentaron pruebas directas con paréntesis, por ejemplo, registros bancarios de un funcionario gubernamental o una declaración verbal o escrita de un funcionario gubernamental que reconoció la recepción de pagos ilícitos por lo tanto el tribunal no formula ninguna constatación sobre la culpabilidad de ningún servidor público y deja esa cuestión a las entidades encargas de hacer cumplir la ley. Y por eso les dijo que lo que ustedes quieren hacer presentando esta información, el laudo, etcétera, es hacer un show pero ¿qué pasa con ese laudo? ¿Sabe lo que es hacer show? Show es lo que hacen ciertos asambleístas de Alianza País que mientras yo me presento aquí a hablar con informes de Contraloría cierto asambleísta anda con bienes públicos aparentemente poniendo montoncitos de tierra. Eso sí se llama show. Pero bueno, lo que le espera a la justicia ecuatoriana es responderle al pueblo queremos saber quién es alias J. Glass porque claramente dice el vicepresidente en el mismo párrafo que lee aparentemente de más que lo que tiene que investigarse le corresponde a lo penal es decir, a la Fiscalía General del Estado para que la ciudadanía comprenda sobre el tema de Kaminoska este es un laudo arbitral de resolución de conflicto de tipo civil es decir, este laudo arbitral simplemente estaba interesado en investigar si es que Carno tiene la razón para deshacer su contrato con Kaminoska al encontrarse una contabilidad irregular en la que presuntamente se habría pagado dinero a funcionarios del pueblo ecuatoriano entonces, por supuesto que este laudo arbitral no encuentra responsabilidades penales porque no es competencia del laudo y lo que dice claramente es que deja al organismo competente que haga la investigación como considere pertinente es decir, la Fiscalía General del Estado ya la Comisión Nacional Anticorrupción denunció incluso correcto, por eso es importante el proceso que se sigue en la Fiscalía la Comisión Anticorrupción en efecto presentó una denuncia contra el vicepresidente también contra el exministro Albornoz contra otros cinco funcionarios públicos pero eso le corresponde a la justicia por ahora el fiscal Baca con la información que se ha entregado la que ustedes también han aportado y han entregado ¿cuáles deberían ser entonces los siguientes pasos? ¿qué es lo que ustedes han solicitado? lo importante sería que la Fiscalía establezca prioridades yo acudí de manera libre, voluntaria a aportar con la justicia ecuatoriana para que se pueda esclarecer todo acerca del caso Caminoska obviamente lo que se dijo dentro de la rendición de mi versión es reservado por el momento dentro de la sala se encontraba la representante de la Procuraduría porque aducía que este sería un presunto crimen en contra del Estado yo no comprendo por qué entonces la Procuraduría no presenta una denuncia, no firma una denuncia es algo realmente que no encaja con lo que dice el presidente Moreno una cirugía mayor a la corrupción lo que vimos en la Asamblea Nacional fue un juicio político flash ese sí con recortes de periódico que presenten lo que incluyeron como pruebas de cargo para el Contralor Poli eso es como leer un periódico, son recortes de periódico y ya no está aquí el ex Contralor y lo censuraron una vez que dejaron que se vaya en el caso del tío del vicepresidente en el chat que consta en el expediente de fiscalía donde Ricardo Rivera aparentemente habla con el delator de Odebrecht ahora, el tío no está sujeto al control político de la Asamblea ni mucho menos este caso está por eso en manos de la fiscalía pero hay asambleístas de suma por ejemplo que sostienen que bueno, este sería otro indicio para impulsar un juicio político contra Jorge Glass pero ya el vicepresidente ha dicho bueno, si alguien se tomó mi nombre que se aplique la ley el mismo vicepresidente cada vez que intenta defenderse se señala más ahí dice J.G. según los correistas podían ser los hermanos Gizaías pero él ya reconoce que alguien se estaría tomando su nombre para recibir dinero de una empresa que está construyendo en los sectores estratégicos en los cuales estaría a cargo el vicepresidente Jorge Glass entonces, el COIP es muy claro cuando habla de concusiones del artículo 281 aquí está el COIP claramente nos dice que realmente las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del estado determinadas en la constitución de la república sus agentes o dependientes oficiales que abusando de su cargo funciones por sí o por medio de terceros sea tíos, sobrinos, papás ordenen o exijan la entrega de derechos cuotas, contribuciones rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas serán sancionados con pena privativa de libertad de 3 a 5 años y además no nos olvidemos que concusión también es una de las causales para llamar a juicio político a el presidente o vicepresidente en este caso pertinente lo que se comprueba que aplica dentro del artículo 129 de la constitución y esas son algunas de las observaciones de la asambleísta Ana Galarza asambleísta de Creo por Tunguragua acompañándonos hoy en contacto directo gracias por haber estado con nosotros muchísimas gracias Stephanie saludos al Ecuador a usted 7 de la mañana con 34 minutos vamos a una pausa al regresar nos espera ya César Díaz Guevara el director del servicio ecuatoriano de normalización del INE con su réplica a Pablo Arosemena el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil sobre los obstáculos técnicos al comercio regresamos quédese usted en nuestra sintonía respecto a regulaciones de calidad del INE Instituto Nacional de Normalización para productos importados que se convierten estas regulaciones en obstáculos técnicos al comercio que retardan los flujos de las importaciones en algunos casos incluso las estimulan totalmente Pablo Arosemena presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil a manera de ejemplo señaló lo siguiente veamos le llamamos el caso de la P cuadrada se refiere a una normativa INEN que es INEN eficiente con respecto a un pictograma una letra P que tiene que estar en las etiquetas en las prendas de vestir es la P que se refiere al planchado entonces como ustedes pueden ver aquí hay una P y acá hay otra y el televidente podrá darse cuenta que una es válida y la otra no es válida a primera vista son idénticas pero realmente son distintas porque nos dice la norma que una P tiene que ser cuadrada por lo tanto válida y si la otra P es ligeramente redonda ya es inválida pero estamos hablando de un pictograma que tiene dos milímetros y estos dos milímetros frenan millones de dólares de creación de riqueza porque han habido casos donde comerciantes me han dicho Pablo yo tenía la mercadería en el Ecuador y me hicieron reexportarla no me dejaron desaduanizarla por esos dos milímetros de una P que en vez de ser redonda tenía que ser cuadrada y ahora vemos con buenos ojos la invitación que tuvimos a la Comisión Económica de la Asamblea donde está Henry Kronfle Pavel Muñoz también vemos con buenos ojos una nueva actitud del nuevo director del INEN Cesar Díaz que quiere cambiar las cosas Cesar Díaz director del INEN ha solicitado el derecho a la réplica buenos días bienvenido a contacto directo buenos días para mí es un gusto estar aquí en el canal y tener la oportunidad de expresar la verdad del INEN primero hay que diferenciar una norma sí una norma técnica es voluntaria basados en las normas técnicas voluntarias nosotros tenemos los reglamentos técnicos obligatorios la razón de un reglamento técnico es cuidar la salud humana animal y vegetal evitar prácticas engañosas y cuidar el medio ambiente nosotros tenemos aquí un ejemplo de una etiqueta en esta etiqueta que nosotros tenemos acá podemos ver que tenemos la información tenemos es más dos etiquetas y en la parte final de la misma nosotros podemos ver que dice instrucciones de uso en este caso en el reglamento 013 se refiere a la a la norma técnica la 1875 esta es un ejemplo de un ensayo de un laboratorio de una inspección de un laboratorio que está acreditado por el SAE cuando nosotros vemos en la parte final aquí tenemos el ejemplo del pictograma en este pictograma si nosotros podemos ver es una P redonda como decía justamente el señor Rosemena y tenemos un ejemplo de una plancha este certificado ha pasado este certificado de inspección ha pasado con muchos de los certificados de inspección desde hace ¿cuánto tiempo ha pasado? desde hace dos años es decir que desde hace dos años el INE no tiene este problema ahora es importante también mirar las cifras cuando nosotros miramos las cifras en el año 2016 entraron 90% de certificados sin problema en el año 2017 entraron el 94% de certificados sin problema ahora ¿qué es lo que pasa con esa diferencia? ese 9% en el 2016 y ese 6% en el año 2017 esos son revisados ¿y cuántos de esos no fueron aprobados? el 0% es importante que eso lo tengamos presente el 0% no fueron aprobados entonces ahora es importante entender el proceso general porque el INE es parte de un sistema ¿quién es la parte interesada? la parte interesada es el importador pero el importador tiene varias opciones la una es ir directamente donde el INE a través de utilizar los mecanismos que están definidos o la otra podría utilizar justamente un agente afianzado de aduana o podría también el importador hacer justamente un certificado utilizar un certificado de inspección de un organismo de inspección entonces si el importador decide utilizar otros esquemas es decir utilizar ya sea un agente afianzado de aduana un organismo de inspección o utilizar otros mecanismos que sí existen que sí existen para ingresar sus importaciones es potestad del importador adicionalmente en el otro lado una vez que nosotros emitimos el certificado de reconocimiento INEM este certificado va a una declaración aduanera entra al SENAE y el SENAE puede hacer diferentes tipos de aforos y hace aforo físico pero también se refiere a su actitud de querer cambiar las cosas esta normativa ha aumentado considerablemente en los últimos años algunas normas eran necesarias para la salud por ejemplo pero preocupa que se haya creado una maña de obstáculos técnicos ¿cuántas regulaciones de este tipo existen? ¿cuáles se van a revisar? perfecto desde hace dos años nosotros no hemos generado más regulaciones el propósito ha sido ir mejorando las regulaciones existentes ¿por qué? porque nosotros tenemos que ver que las regulaciones tienen que ser con el fin de no ser obstáculos técnicos al comercio por lo tanto nosotros como INEM hemos entrado a un proceso de revisión no de una de las 122 regulaciones que están existentes ¿para qué? para mejorar sus mecanismos de evaluación de la conformidad para mejorar también los mecanismos a través de los ensayos que se están pidiendo para adecuarlos a normas internacionales como yo dije hay una diferencia entre norma técnica voluntaria y reglamento obligatorio normas técnicas nosotros estamos adoptando y el propósito es colocar los productos ecuatorianos en el mercado mundial un país es más fuerte desde el punto de vista de calidad cuanto más normas técnicas internacionales son adoptadas que apoyan a los productores nacionales para entrar en el mercado mundial esa es la estrategia que nosotros estamos implementando César Díaz ha ejercido usted su derecho a la réplica gracias Estefi muchas gracias concluimos así esta emisión y como siempre lo hacemos agradeciéndole a usted por su confianza y sintonía Alfredo nos volvemos a encontrar mañana mañana continuamos rayando la desinformación en contacto directo buenos días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!